Tras el anuncio por parte del gobierno peruano de que los ciudadanos venezolanos solo podrán ingresar al país con pasaporte y visado vigentes, miles de venezolanos trataron de cruzar la frontera entre Ecuador y Perú antes que entre en vigor este 15 de junio la nueva política de inmigración. Nuestro corresponsal en Lima, Carlos Álvarez, nos amplía la información. El puesto fronterizo de Tumbes colapsó con la presencia de miles de venezolanos que llegaron desde Ecuador para cruzar a Perú. antes de que entrara en vigor la norma que obliga a los ciudadanos llaneros a ingresar al país con pasaporte y visa. Perú porque aquí está mi hija y ella es la que viene a recibirme. Sí, ella ya tiene un año aquí y bueno, poco a poco nos estamos viniendo todos para acá. Dejé a mi mamá ya sola, me vine con el corazón hecho pedazos, pero por mis hijos, porque ella tiene un año y tres meses y pesa ocho kilos. Es para que esté pesando más o menos de 11, 12 kilos. Largas filas con miles de venezolanos esperaban su turno para cruzar la frontera peruana. Recibían atención médica y las vacunas necesarias al pasar el control migratorio. El lugar estaba desbordado, pues era el último día para cruzar sin pasaporte ni visa. En los tres días anteriores han pasado 7.000 ciudadanos por día. El tiempo promedio en espera era de 10 a 14 horas, por lo que familias enteras tenían que pernoctar a la intemperie. La norma que el Estado peruano ha puesto en vigencia es debido a que Venezuela ya no tiene ningún acuerdo bilateral con Perú. Muchas de estas personas que están intentando llegar al Perú en este momento, tenían planificado llegar posteriormente, en meses posteriores, tal vez incluso hasta en diciembre. Entonces lo que tenemos es un verdadero drama. Luego de viajar por más de siete días y cruzar la frontera, Virginia Euskade, se reúne en la capital peruana con su hermana, a quien le entrega a sus tres hijos menores. Yo vengo de Venezuela y me regreso. Yo vine a cumplir una misión de traer a mis tres sobrinos, porque aquí está mi hermana y está mi hija. A pesar de que tengo a mi mamá ya, queda toda mi familia ya, mi hermana se devuelve, pero en mis planes hay que dame un tiempo. Esta joven realizó el mismo periplo con su hija de cuatro meses en brazos. Tuve que acelerarla, porque yo no tengo visa ni pasaporte. Y estos muchachos aseguran que en la ruta desde Venezuela a Perú, siguen viniendo más compatriotas. Tú pasaste, ¿cuántos dejaste ahí haciendo fila? Como 15 mil más. Había demasiada gente, mucha multitud de personas, mucha abundancia venezolano. Preocupado por la población vulnerable que no llegó a tiempo, como niños, mujeres embarazadas, ancianos o enfermos, Oscar Pérez se reunió con el canciller peruano para solicitar una excepción. El canciller Popolicio en cuanto a la posibilidad de que se ingrese esta población más vulnerable con partida de nacimiento y cédula de identidad, de antemano dijo estoy de acuerdo. O sea que lo hagamos por descontado de que eso se va a seguir sosteniendo. Luego de más de seis días de viaje, los venezolanos que llegaron a la capital peruana se reencuentran con su familia o vienen a buscar un mejor futuro o simplemente están de paso hacia otros países. La gran pregunta es, ¿qué pasará con aquellos que no lograron cruzar la frontera? Carlos Álvarez, CGTN en Español, Lima.